Yo creo que el tema del salario mínimo no ha medido las consecuencias y no solamente afecta al empleo directamente, sino que al tener esos cultivos menos rentabilidad y más costes en la mano de obra, lo que está habiendo es una transformación de determinados cultivos a otros cultivos que están más tecnificados y eso influye y mucho. Si el año pasado teníamos, por ejemplo, 5.000 hectáreas o el año pasado a este año han disminuido 5.000 hectáreas, por ejemplo, en melocotón o en nectarina o en paraguayo, y eso se ha ido a cultivos como el almendro, pues al final esos son muchos miles de jornales lo que tenían esos cultivos.